Alejo, alejo, what? ¿Por qué estás durmiendo fuera de tu... ¿Por qué estás durmiendo fuera de tu... ¿Por qué estás durmiendo fuera de tu casa? ¡Suéltame, suéltame, ladrón, suéltame! ¡Un ladrón me acecha! ¡Policía! ¿Pero qué ladrón de qué hablas? ¡Soy mora! ¡Qué ladrón, carado! ¿Por qué me agarrás así de la cabeza, mora? ¡Soy policía, yo mire mi ropa! ¡Policía, soy pollo policía! ¡Oh, tú eres policía! ¡Policía, policía, me iban a robar, policía! Pero si soy yo, ¿qué estás hablando? Ah, mora, ¿por qué me agarrás de la cabeza si estaba durmiendo? ¿Por qué estabas durmiendo en la puerta? No estabas durmiendo en tu cuarto. Ah, mira, te explico. No, te explico por qué estaba durmiendo en la puerta. ¿Por qué? ¡Anoche! ¡Me fui de fiesta! ¡Anoche soñé contigo! ¡Anoche soñé contigo! ¡Soñaba que me besabas! ¡Soñaba que me besabas! ¡Vámonos! ¡Ey, espérate, yo manejo, yo manejo, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No, qué asco! Ya sabemos lo que pasó en la edad anterior, cuando tú manejaste. ¡Qué asco! ¡Sube y márcame un lugar lejos! ¡Lejos! ¡Lejos! Bueno, el mapa no es que sea... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Márcame, márcame, 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 márcame! Bueno, vamos a ver qué contenido puedo hacer. ¡Vámonos! ¿Por dónde me has marcado? ¡No vi! Pues... Ya te marqué, que no aparezca... Creo que pienso que esto es GTA y me confundo. Amigo, para allá, para allá, para allá. Bueno, es GTA. ¡Me presento! Soy el oficial Roncho. ¡Cállese, dime! ¡Derecho, izquierda! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Ok, vamos por acá! ¡Mira cómo manejó! ¡ Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La próxima a la derecha. La próxima a la derecha. Derecha. Aquí, aquí, aquí. ¡Derecha, derecha! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oh, Dios mío! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh! No has escuchado la canción de Bob! ¡Dios mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quería tener Jugar con juguetes Vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción Repite después de mí No Repite después de mí Repito, 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 repito No sé qué canción cantar la verdad Dime tú Vamos a cantar una canción Obviamente Lo mismo repite, repite ¿Qué repite? Dime tú música Derecha, derecha, derecha Te le pasaste Es aquí Te juro que no era mi Salte, salte Salte Pudimos nadar Nada, 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 nada Hace arriba Me muero, me alejo ¿Nos morimos? ¿Nos morimos? Sí ¿Qué? Sí Nos morimos Increíble ¿A dónde querías ir? Mora, mora, mora Vente, 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 vente A la montaña ¡No! ¡Señor! ¿Me lo robaste? No, te juro que no No ¿A dónde? A ver, a ver, a dónde Sigue, 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 sigue Mora, sigue ¿A dónde, dónde? Sigamos, sigamos ¿Pero a dónde? Pero sigue derecho, mora Tú estás manejando ¿Pero para dónde? Tú sigue derecho, mora Pero si yo lo estoy manejando, baboso ¡Ey! Eras tú ¿Qué te crees? ¿Te crees, tron? A ver, sigue, sigue, sigue ¡Ay, casi chocamos a la familia! Espera, 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 espera Espera, espera Déjame en un auto Déjame en esta moto Déjame en esta moto Ah, voy, voy, voy Vamos a hacer carreras Vamos a hacer carreras No, pero si queremos buscar un trabajo No carreras Por eso, mientras que llegamos al punto Vamos a hacer carreras ¿Por qué? Porque simplemente hay que subir Todo derecho, mora O sea, hay que seguir Podemos trabajar en otro día Tengo otro video de taxistas Sí, 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 es cierto ¡Ey! Uno, dos, tres, iniciamos Espérate, espérate, espérate ¿Hola? ¿Por qué todos nos chocamos con este carro? Adelante, adelante Ya, sigue, 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 sigue Va, va, va Tienes que seguir todo derecho, mora A ver qué se llama Me dijo, no, pero mi auto es muy lento Todo derecho Sí, todo derecho Pero... Pero mi auto es muy lento Pero, ¿hasta dónde o qué? Porque hay mucho que recuerdo Hasta subir, mora Hasta subir ¿Subir la montaña? Sí, subir ¿Cómo por qué? Opa, 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 opa Te adelanto, mora ¿Qué pasa, crack? Te veo ahí En la cima del éxito Mora, este auto Jamás ha visto una placa ¡Eh! ¡No, tramposa! ¡Eres una tramposa! ¿Por qué? ¡Eres una tramposa! No fue trampa ¡Eh, eh, 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 que no fue trampa Me voy Sigamos Sigamos, sigamos, mora Te veo en la cima del éxito Sí, mira, que casi te caes, tonta No es cierto, era para derrapar Ah, estás derrapando Uy, Dios mío, señora Uy, Dios mío, señora Casi me caigo Dios mío, Dios mío, Dios mío Ay, ay, ay Que me fui ¡Ey! Uy Llegamos, acá no hay Mora, llegué, gané Pero si yo llegué primero, hola No, yo ya gané Mira, yo voy primero Yo entré primero Esto ya era aquí Mora, mira lo que te he traído, mora Lol A ver Déjame estacionar Estamos en un aeropuerto militar, ¿verdad? Mora, esto es un lugar militar Ey, pero yo quiero manejar Espérate, este no, este no, este no ¡Este no! Ven, 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 ven Bájate de ahí, bájate de ahí Vamos a destruir A ver, ¿qué quieres manejar? Ah, este, 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 este helicóptero blanco El grande, el grande El de allá, el de allá, el de allá Mora, ¿eres consciente que tú no sabes manejar? Muy consciente ¿No? ¿Cómo? Muy consciente Pero no importa, eso nunca me ha impedido Nos vamos a matar ¿Cómo que matar? Si voy a manejar yo Por esa misma razón, nos vamos a matar Sube, sube Ay, Dios mío Ay, Dios mío, Jesús Ay, Dios mío ¡Vámonos! Ayúdame, ayúdame, por favor ¡Vámonos! Ayúdame, 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 ayúdame ¿Dónde quieres que aterricemos? Mora, tenemos que aterrizar acá, Mora Eh, aterricemos Vámonos para acá ¿Dónde es para acá? Porque no sé, gente ¡Ah, Dios mío! Eh, hacia atrás, hacia atrás ¿Hacia atrás? Vamos a dar la vuelta ¿Ves esa isla que está atrás? No, no la veo Bueno, entonces a esa Esa de ahí, esa que estoy viendo ¿Esa? Sí, esa misma Esa misma isla de allá atrás ¿A la que estoy yendo? Sí, no, a la izquierda A la izquierda Ah, esa ahí, esa Esa, esa, eso Vámonos, vámonos Pero ahí hay un monumento, ¿no? Sí, sí, sí Eso es México Hola Vamos a ir a México Vamos a ir a México Oye, pero como que avanza lento el helicóptero, me comentan Eh, no, pues si quieres que sea un jet, ¿no? No, pero... Pero pensé que íbamos a ser más rápido Aquí nos estamos yendo bien lento No, vamos, 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 vamos Mira, mira, acá llegamos el próximo año Me comentan por acá, por radio Ey, 10-4, 10-4 Ah, que llegamos 10-4, amiga Que tú eres policía 10-4, soy policía Exactamente Ah, eres policía Por eso sé manejar esto 10-4 Bueno, entonces vamos a hacer Vamos a hacer un 10-70 10-4, 10-4, 10-4, 10-4 ¿Sabes qué es un 10-70? No, ¿qué es? No, perímetro, mora Perímetro, ten en cuenta No es cierto, eres mentiroso Tú no eres policía No, no soy policía No soy policía No, no lo eres No, pues como que... ¡Vamos de caída! ¡No! Mora, 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 mora Se estoy aterrizando ¿Qué quieres? En estos días como que un policía Te puso a morder balas, ¿no? ¿Por qué? Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Cómo de qué? ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! No, no te tires, no te tires Porque no sabemos si sobrevives Estoy dentro del helicóptero Estoy dentro del helicóptero Estoy dentro del helicóptero ¡No! Dime, por favor, que no te mueres Dime, por favor, que no te mueres Porque vales madre si te mueres ¿No ves que estaba aterrizando? ¡Tanto te cuesta! ¿Mora, esto es selva? Sí Mira, mira, mira lo bien que aterrizó Mira lo bien que aterrizó Mora, ha llegado tu turista Hola Móntate, Mora Ahí está Ahí está Espérate que estoy aterrizó ¡Oh! ¿Cómo? ¡Me explotaste el helicóptero! ¿Cómo? Me mata... ¿Cómo? ¡Me mataste! ¿Qué te pasa? Ya, déjame chocar Mora, escúbete ¿Vamos a ser turistas? Vamos a ser turistas Ven Oye, pero como que hay muchos temas en este video, me parece Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo que nomás vayamos a visitar Bueno, es que ya no Ya llegamos a un mundo ¿Y eso es que podemos hacer? ¿Sabes qué crees que podemos hacer? Que deje like a este video Y se suscriban ¡Sí, es cierto! Si quieren que vayamos de turistas en el próximo video ¿Sí o qué? ¡Es cierto! ¿Sí o qué? Ven acá ¡Sí! Y también podemos ir a este... ¿What? Podemos hacer muchas cosas Ok, chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Mora? ¿Qué es eso? ¡Un regalo, un regalo, un regalo! ¿Cómo? A ver ¡Wow! ¡Tengo dinero! ¡Dinerico! ¿Y esto? ¿What? ¿Esto? ¡No! 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 Alejo Alejo ¡Muévete! 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 ¿What? Dios Expló ¡No, espérate! Dios ¡Uf! Bueno ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes Alejo? Eh ¿Cuántos suscriptores tienes? Increíble Chicos ¡3.000 likes para otro video como este de aquí! No se olviden de dejar su like Suscribirse Si no está suscrito Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Chao! ¡Muévete! 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 ¡Muévete!